Muy buenos días a todas y a todos. Apegados a los principios de la Cuarta Transformación, que hemos luchado y que seguiremos luchando por erradicar las malas prácticas de corrupción en la Administración Pública Municipal y de toda la sociedad. Nuestra política nunca ha sido señalar o perseguir a nuestros colaboradores, pero tampoco encubrirles. Creí y sigo creyendo que como gobierno incluyente debemos de confiar en las capacidades, en la experiencia y en la ética de las personas para acceder a los cargos públicos por encima de cualquier prejuicio. Sin embargo, quienes rompen la confianza de la ciudad que ésta les otorga a través mía y repiten malas prácticas y vicios de las administraciones pasadas, privilegiando intereses personales, pierden toda oportunidad de permanencia y deben asumir su responsabilidad. La semana pasada anunciamos la baja del director de Desarrollo Urbano y hoy les doy a conocer la remoción de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad y del director del Medio Ambiente. Derivado de un proceso que se funda en denuncias y en indagatorias internas, tenemos los indicios suficientes y he instruido a iniciar una auditoría profunda, amplia y rigurosa en toda la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, que limpie de una vez por todas este espacio que durante muchos años ha servido para la corruptela, para la colusión entre funcionarios y entre representantes inmobiliarios, lo que incluso se le denominó el cártel inmobiliario. Por ello será fundamental revisar los procedimientos de otorgamientos de licencias de obras, permisos de cambio de uso de suelo y cualquier otro que implique la relación directa con las y los ciudadanos. A la par de esta salida de titulares, presentaremos las denuncias correspondientes por hechos con apariencia de delito, en contra de quienes resulten responsables ante la Fiscalía Anticorrupción. Para que exista corrupción se requiere de dos, de uno que pida y de uno que dé. Para acabar con la corrupción se necesita de dos también. Y hoy más que nunca, la cultura de la denuncia toma una relevancia ponderante, por lo cual exhorto a todas y a todos los poblanos para que en su deber como ciudadanos, si tienen conocimiento o fueron víctimas de algún acto indebido en estas dependencias o cualquier otra del ayuntamiento, nos envíen su denuncia personal o anónima al correo pueblo sin corrupción arroba gmail punto com. Quiero decir que gracias a la información recibida después de la salida del director de desarrollo urbano la semana pasada, logramos obtener elementos suficientes que nos permiten estar en condiciones de presentar las denuncias ante las instancias correspondientes. Si bien es cierto que uno de los canales institucionales para proceder legalmente es la Contraloría Municipal, hemos decidido hacerlo a través de la sindicatura. Reitero, no permitiré actos indebidos ni consentiré que en ninguna dependencia se condicionen los servicios y la atención a la ciudadanía. Podemos cometer errores técnicos, pero nunca, nunca me permitiría un error ético y esta es una prueba de ello. En el pasado, tras las denuncias fundamentadas, venían los encubrimientos. Hoy, en nuestro gobierno, siempre hay una exigencia de una investigación profunda, sea quien sea. Estamos y estaremos dispuestos a transparentar todas las acciones del gobierno de la ciudad y nos someteremos a las auditorías que la ley exija. Incluso, si quienes se encargan de realizar las investigaciones cometieran omisiones o actos que sugieran la más mínima complicidad, seremos igual de implacables. La corrupción y la trampa no tienen cabida en este ayuntamiento. Quien traiciona la confianza de la ciudadanía lo pierde todo. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.